Hola luchadores, mi nombre es Kevin Perdomo y bienvenidos a un nuevo video de Legión de Campeones Grassley en donde vamos a ver como perder el miedo al suplex La técnica suplex es un lanzamiento o una proyección que se basa en agarrar al oponente y lanzarlo hacia atrás en una especie de arco y como lo vemos es una técnica de alto nivel, se puede hacer de muchas formas, existe el suplex de espalda, el suplex de frente, con agarre de pierna, en entrada de pierna, muchísimas variantes nos puede dar 4 o 5 puntos y eso es muy bueno para un combate, pero lo que pasa es que al momento de ver estos lanzamientos y todas esas caídas nos entra el miedo porque creemos que nos vamos a lastimar y al ser una técnica de alto nivel es muy importante que le perdamos el miedo ¿Por qué? Porque si usted no le pierde el miedo quiere decir que usted todo el tiempo va a ser un principiante y nunca va a avanzar y se va a perder la oportunidad de hacer unos buenos puntos si usted le tiene miedo a esta técnica ya sea que usted le tenga miedo de lastimarse a usted o de lastimar a su oponente o a su compañero Pero bueno Kevin, ahora sí, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero que usted debe hacer es tener una muy buena base de entrenamiento ¿Por qué? Porque primero que todo usted debe tener un cuello muy bien fortalecido El cuello se fortalece a diario, si usted no lo hace créanme que está muy mal Porque cuando hacemos cualquier técnica, sea sencilla o sea complicada, en muchas ocasiones caemos con la cabeza y si el cuello no está fuerte, pues vamos a sufrir muchos dolores e incluso lesiones Lo siguiente que usted debe hacer es dominar las caídas de protección Si usted no sabe qué es esto, es la forma en que usted debe caer para evitar lastimarse Hice un video explicando sobre cómo usted debe hacer las caídas de protección totalmente desde cero y también hice otro video en donde le mostraré un entrenamiento que hice con el equipo que estoy dirigiendo Así que les recomiendo que vayan a ver esos dos videos que van a estar en la descripción Si usted no aprende a caer, no está capacitado para ir a luchar porque se va a lastimar, va a ser muy fácil que se lesione Lo siguiente que debe hacer es dominar técnicas mucho más sencillas El momento en que usted aprende a dominar, por ejemplo, un bombero, un lático, un lanzamiento de cadera pues usted ya se va acostumbrando a esos impactos y al momento en que le vayan a hacer un suplex, pues ya no lo va a sentir, ya no va a ser tan doloroso para usted Por eso es que a un principiante no le enseñamos a hacer unas técnicas complejas para que primero aprenda a moverse, aprenda a caer y aprenda a recibir impactos sobre la colchoneta En esta parte de la base de entrenamiento también quiero decir que usted debe tener un cuerpo muy bien fortalecido no solamente el cuello, sino que aquí en ese tipo de impactos también recibimos mucha carga sobre la espalda, sobre el lumbar y si usted no tiene muy bien fortalecido todo su cuerpo, pues va a sufrir y va a sufrir mucho Ahora vamos a suponer que usted ya tiene esa base de entrenamiento ya sabe caer, ya sabe técnicas más sencillas, ya se ha acostumbrado a los impactos, ya tiene un buen fortalecimiento lo que sigue es que usted debe dominar el arco el arco es este movimiento donde nos echamos hacia atrás, la cabeza hacia atrás y pasamos como si fuéramos un arco, por eso es que le damos este nombre Si usted no puede hacer esto, créanme que el suplex se le va a complicar mucho, sea cual sea la variante porque es que usted no tiene una flexibilidad base en la espalda que le permita hacer la proyección por eso es que hice un vídeo hablando sobre cómo hacer el arco para suplex les recomiendo que vaya a verlo, va a estar en la descripción Una vez usted ya tiene la base de entrenamiento y el arco dominado lo que va a seguir es practicar el movimiento en específico pero no con un compañero, sino con un dummy o con un maniquí lo que pasa es que muchas veces con el compañero nos da miedo lastimarlo y eso hace que la técnica la hagamos mal es que al maniquí no lo voy a lastimar si hago mal la técnica con un maniquí no me voy a lastimar yo si hago mal la técnica por eso es muy recomendable practicar con un maniquí lanzar, hacer bien la proyección, hacer bien la técnica y así mecanizar el movimiento y yo sé que muchas veces no tenemos ese dummy o ese maniquí así que lo que usted puede hacer es hacer sombras del movimiento hacer el movimiento solo aunque esto no es igual que practicar con un maniquí pero bueno, eso también sirve lo otro que puede hacer es utilizar una llanta una llanta pequeña y simplemente hacer la proyección la llanta va a cumplir la misma función que hace el dummy aunque no es lo mismo, pues hombre, hay que trabajar con lo que tengamos lo siguiente que vamos a hacer es practicar con alguien que ya tiene experiencia y que ya sabe hacer el suplex y que no le tiene miedo a los lanzamientos ¿por qué? porque si es alguien que ya tiene experiencia ya sabe cómo lanzar para evitar lastimarlo a usted entonces busque a un compañero que ya tenga experiencia en esto de los lanzamientos para que le haga usted el suplex y con eso usted va perdiendo el miedo también le puede pedir el favor a ese compañero de experiencia que se deje lanzar porque él ya le perdió el miedo al suplex él ya sabe cómo caer así que va a ser muy difícil que se lesione y se le va a prestar se le va a prestar porque le ve la intención a usted de querer aprender y es que esa es la forma en que aprendemos a luchar alguien con más experiencia siempre nos va a enseñar cualquier técnica que sea pero bueno Kevin, ¿qué pasa si no tengo compañeros con mucha experiencia? ¿quién se me va a prestar para hacer el suplex si todos tenemos miedo a esta técnica? pues lo que puede hacer es utilizar una colchoneta suave estas colchonetas se utilizan en gimnasia para hacer esos giros complicados que hacen y perderle el miedo a las caídas o evitar lesiones cuando caen entonces practicar con una colchoneta suave también va a ayudar mucho sea cual sea el compañero si usted pone una colchoneta suave y los dos sabemos de que vamos a caer y nos vamos a lastimar pues cualquier personaje le va a prestar así que yo creo que es una muy buena forma de perder el miedo al suplex porque en esta colchoneta que es demasiado suave podemos caer de cabeza podemos caer como sea y el riesgo de lesiones es muy pero muy mínimo después de esto lo que yo recomiendo es que primero domine las variantes básicas de la técnica no busquemos hacer el suplex de 5 puntos o con una gran proyección no, haga primero las variantes más sencillas así poco a poco cuando usted se va sintiendo más seguro y va practicando más pues va avanzando con técnicas mucho más complejas la siguiente recomendación que la verdad me parece muy buena es que usted debe relajarse al momento de entrenar al momento de entrenar proyecciones debe relajarse si usted se tensiona y le va a hacer fuerza al compañero pues va a hacer que le haga la técnica mal y pues eso a usted le va a afectar porque lo puede hacer caer de una mala manera y ahí es donde se va a lastimar entonces relájese si ya le van a hacer el suplex pues relájese suelte su cuerpo haga la caída bien hecha no se estrese, no se tensione lo siguiente que usted debe hacer es practicar mucho no podemos decir que dominamos una técnica cuando lo hacemos 10 veces o 20 veces no, se debe repetir muchísimas veces y buscar las variantes que más se me faciliten a mí no debo buscar hacer las técnicas más complicadas o las más llamativas no, yo debo buscar unas técnicas que se me faciliten realizar en un combate porque al final lo que buscamos en la competencia es efectividad no buscamos espectáculos, buscamos efectividad y en definitiva arriesgarse porque la acción cura el miedo al momento que usted lo haga en ese momento va a querer hacer más y más entonces muchas veces solamente son bloqueos mentales que debemos quitárnoslos y bueno luchadores hemos llegado al final del video y si es que ha encontrado útil la información que vimos acá por favor ayúdeme compartiéndolo puede haber una persona o un compañero que tenga el miedo al suplex y esté todavía estancado en ese nivel de principiante así que si usted considera que este video le puede servir a más personas por favor ayúdeme compartiéndolo y si es que a usted le interesa todo lo relacionado con la lucha olímpica lo invito a que se une a esta legión de campeones porque recuerde que donar un lobo fracasa, dos triunfales nos vemos en un próximo video